Como les decía es totalmente automático, es muy sencillo su uso, tiene dos velocidades hacia adelante y una velocidad hacia atrás, tiene mucha seguridad también porque tiene cinturones de seguridad de tres puntos en todas sus plazas, igual este que es de cuatro unidades y el de seis pasajeros también es igual también, igual que los que son de para dos personas, tiene limpia vídeo, tiene luces, tiene bocina, equipo de audio también para poderse divertir mientras van de camino y una guantera aquí con seguro y un panel de instrumentos también donde tenemos la velocidad que llevamos y donde nos dice la carga del vehículo en todos momentos, nos va diciendo la carga de la unidad, este es una especie como de maletero por así decirlo, como le dije una capacidad de 100 libras tiene, me puedo poner diferentes objetos acá, lo puedo cerrar, me voy a mi playa, me voy a mi restaurante, donde quiera que estoy, o voy a visitar a un vecino por ejemplo, porque esto se usa en los Estados Unidos también, en residenciales donde hay varias casas, pues yo me quiero trasladarme, me quedo con la vecina, pues perfectamente puedo ir bien, sin problemas. Esa es, esa es la carga.